es más grande la de quien? la de tuca es más grande tiene más chichas que yo mire que injusta la vida don Giovanni que injusta la vida don Giovanni ese ya nació así ese no es chelé blanco ese ya nació así o se ha inyectado don Giovanni ni yo las tengo así ese ya nació con hormonas femeninas ni usted ni yo no si este es puro tiene más chichas que yo de verdad huela se le parte que anda haciendo que anda haciendo hasta allá vamos chicas ya casi si ve etc jajajajajaja jajajajajajaja mato mio tengo miedo Se le había quitado la chicha Ay, por la risita Chimirri Pobretita Chimirri Le agarró la tetilla Se la retorciaron ¿Qué es eso? Soy yo Llegamos la orillita Sí, te bajas No, per ella, per ella, per ella Tema la sequía Aquí Sí, por ahí viste Ay, no, ya ves, orienté Ni siquiera se va andeando Andá en la presa En la presa andamos Y no en la presa andamos Buscate un mapa y humígate, chica ¿Sabes por dónde andamos? ¿Sabes por dónde andamos? Andamos aquí, por puentes mantenidos Es que esta bicha no se comunica más entre sí Si me llevo a caer, me sacan ¿Con una grúa? No, pero no me sacan de caer Mira, traigo una grúa Le agarró el chepe Le agarró el chepe Ya ven que es el destino Si lo sintió grande, no Ah, no, no es el sapo Ay, no Es que este niño Solo anda tocando Niño, me pica No, no puedo andar con la cama Ay, no puedo andar con la cama Ay, está lindo Lindo Sí, está lindo Ay, no, no sano No, no, no what the hell Ay, jóla Quítate esa pelunera que tienes que ver. ¿Cree que va a costar esta ronda? Yo creo que sí, va a costar esta ronda. Este tiene más chichas que yo también. Qué barbaridad. Qué injusta es la vida. ¿Ves? Una bailadita hierro de Chávez. Otra gorda, otra bailadita. Qué barbaridad, qué experta te ve. Pero dice Marlo, ¿por qué no soy yo? ¿Por qué no encontré el palo yo? No sé dónde ando. Ahí anda cerca. Activá la ubicación. Ahorita le toca a un limbo. ¿Este es? este es el mío como que está marcando teléfono como que está empujando anda caliente Angie púyale púyale esa más grande la Gina es que ella y todas se están juntando este es un vaquero este es Giovanni este no es el mío porque el mío no me agota pero es que están disfrazados Angie si si es que ellos están disfrazados ahorita no la van a encontrar igual no pero no dimos pistas no dimos pistas mire Julio como se fue aquí no sé no sé aquí no sé ya les dije prácticamente les vamos a cambiar aquí no aquí no yo porque me habían tapado la nariz no le pude huelir el montón de acrílico en la cabeza ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? peróxido ah eso verdad es peróxido andan caliente bichas hasta la mexi anda caliente ya me está ayudando en la presa no se esconde yo no encontré que era aquí dijo ay ¿dónde está Mami? es que tiene barba ¿andan disfrazados? todos andan disfrazados Joleta me dice Aci Joleta pero es que este pelo no es así Joleta ¿cómo estás? a mi le toca a la chicha todo desnutrido jajajajaja ah no hombre esta falta de calcio me hablan es que como el sapo así es pero yo pensé que aquel era cuchi yo también yo me había equivocado me va a ir bien y para que tocan ustedes pues es que comuníquense hola vamos a comenzar con las pistas ponga atención no se muevan no se muevan escuchen pues Bessy después no dirás que no se escuchó Chico aplauso fuerte Kuchi aplauso Marlon aplauso que aplaude a Paúl a ver si no es él sapo aplauso el diablo diablo aplauso como que tiene una bruja ay 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 que apu pico aplauso pico aplauso kuchi aplauso Marlon aplauso diablo aplauso sapo aplauso ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¡Que aplaudan a los bichos! ¡No a nosotros! ¡Con chiches! ¡A ver! ¡Acordate que están disfrazados! ¡Pico aplauso! ¡Puchi aplauso! ¡Marlon aplauso! ¡Diablo aplauso! ¡Ya encontré el millo! ¡Este es el mío! ¡Este es el mío! ¡Este es el mío! ¡Ja, ja, ja! ¿Y cómo? ¿Y cómo no le va a tocar las grandes tetas a usted? ¡No! ¿Por qué está andando sin caminos? ¡Ah, por eso! ¡Ya estuvo! ¡La BC queda afuera! ¡Vaya! ¡De nuevo! ¡Última ronda de pistas! ¡Pon atención! ¡Sí aplauso! ¡Digo tico aplauso! ¡Medical aplauso! ¡Diablo aplauso! ¡Diablo aplauso! ¡Pero que sabe él pues! Es que los demás no podemos aplaudir Mexi ¡Mirá, mira, mira! ¡Sí! ¡Ya la encontré! ¡Ok! ¡Quítase la venda! ¡Ya! ¡Ay, ayúdame! ¡Ay, ayúdame! ¡Ay, ayúdame! ¡Mexi la regó! ¡Ayúdame! 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 ¡Ay, ayúdame! ¡Ay, ayúdame! ¡No, no! ¡Ay, ayúdame! ¡Ay, ayúdame! ¡Aplaudión! ¡Ya iba a salir, yo! ¡Pero andaba! la última ronda casi última